Para ti me acostumbraste, ahora quieres largarte, y lárgate Seguimos, seguimos, conquistando corazones Así está, el Cinta Babani y su grupo, Diamantes del Charango ¡Eso, eso, eso! Para ti me acostumbraste Y tus abrazos, cariño Para ti me acostumbraste Y tus abrazos, cariño Para ti me acostumbraste Familia, ahora quieres dejarme Ahora quieres largarte Saludos ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Piensas abandonarme Piensas abandonarme Piensas abandonarme Después de haberte querido Después de haberte amado ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Saludos Hernán Daniel Javier Juan Carlos Santo Luis Fernando Juan Carlos Juan Carlos Con esta cerra huanque A más de natal y huanche Son puertas en la chihuanque Son puertas en la chihuanque ¡Sí, señores! Arriba Santa Cruz Sucre, Potosí, Cochabamba Y La Paz y toda Bolivia Aquí está la agrupación internacional Desde Santa Cruz Bolivia para todo el mundo Ella es Encita Mamani Y su rumbo Y amante del charango ¡Gracias! 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 ¡Gracias!